Hola buenas, aquí estoy de nuevo con el juego de Creative Destruction y en esta ocasión les voy a hablar de la construcción, de los materiales de construcción, de cómo construir rápido, cómo conseguir el nivel 5 o nivel oro de la construcción rápido, para ello tenemos que conseguir ciertos materiales y bueno para empezar, la construcción nos vamos a la izquierda, podemos ver abajo que pone personalizar, construir, bueno le damos ahí y aquí pues podemos personalizar nuestra construcción, esto para que no lo sepa porque bueno casi todo el mundo lo sabe, pero en principio pues bueno podemos editar nuestra construcción por defecto vale, entonces pues bueno pues no sé, vamos a hacer aquí una estructura así rápido, ya la tenía pensada por eso por ejemplo pues no sé, esta construcción subimos por la rampa y por ejemplo aquí pues bueno ponemos esto plano y luego aquí pues ponemos dos paredes una aquí y otra aquí y vale, pues una vez construido esto pues lo único que tenemos que poner nosotros ya sería una pared aquí delante tendría entrada y salida vale, no sé, es una construcción no, podría ser esta una construcción que habrá gente que le vaya bien esta construcción no sé, bueno eso sería cuestión ya de gustos, yo en principio yo me las apaño con la predeterminada yo no voy a hacer construcciones de estas y bueno pues ahora vamos a ir voy a jugar un gameplay, ya aprovechando para ver si voy subiendo en el juego también y voy aprendiendo un poco a jugar y os voy a mostrar cuáles son los materiales cómo conseguir construir lo más rápido posible la construcción dorada o sea, que tengamos ya construcción de oro que es lo importante entonces pues bueno hay ciertos materiales que son mejores que otros yo lo voy a mostrar en el gameplay eso sí, antes de empezar con el gameplay aquellos que seáis nuevos en el canal os quería invitar a que os suscribierais al canal y activaréis la campanita para estar al corriente de los nuevos videogameplays que vaya subiendo al canal de Creative Destruction u otros de los mejores juegos para dispositivos móviles vamos allá voy a darle voy a quitar la pantalla voy a jugar en modo clásico solo bueno, estamos aquí en el lobby y bueno aquí ya nos vamos nos vamos a dar cuenta que por ejemplo este vehículo que tiene el cucurucho este si no lo cargamos bueno, porque ahí estaba dándole el otro pero daba bastante material por ejemplo esto sería una estructura también de hierro o aluminio o algo por el estilo en principio las de hierro y de aluminio son las que más material nos dan eso debéis tenerlo en cuenta que son las estructuras que más material nos dan pero vamos a fijarnos en cuáles son las que mejor nos van a ir bueno, para empezar lo suyo es que caigáis en una ciudad no caigáis por ahí en medio de la nada da igual que ciudad cojáis por ejemplo esta País de las Maravillas Osito si, voy a caer ahí País de las Maravillas Osito ah, bueno, a ver si llego porque está bastante lejos a ver si consigo llegar hasta ahí está bastante lejos es una zona apartada porque, bueno lo que quiero ver es es más que nada materiales de construcción y conseguir la construcción dorada lo antes posible bueno, mira, mira la noria esa tiene que tener bastante material a ver si cargármela a ver si caigo por aquí en medio no puedo caer por aquí en medio no me puedo cargar la noria no me fastidies, hombre a ver cuántos materiales se comenta aquí 40, 50, 60 60, 70 80 100 120 130 140 150 160 180 la noria entera nos hemos cargado toda la noria ha desaparecido la noria tú bueno, vea esta estructura también parece metálica no no no, no es muy grande bueno, pues ahora nos vamos a fijar en el vehículo este vehículo grande 120 140 180 180 porque de esos vehículos hay varios hay uno más grande y otro más pequeño eso que lo tenéis en cuenta por ejemplo ese de ahí abajo es más pequeño es más pequeñito es el mismo pero más pequeño entonces pues claro nos va a dar menos pero de todo un modo nos da más de 100 126 fijaros bien porque ahora por ejemplo 126 nos ha dado el vehículo pequeño el otro nos daba 180 si ahora nos vamos aquí a un árbol por ejemplo este es pequeño también este árbol bueno a lo largo nos da muy poco material un muro vamos a ver este muro gordo cuánto nos da bueno lo bueno que tiene es que bueno porque puedes seguir cogiendo bastante muro pero no da poco material en comparación con lo que nos da los vehículos sobre todo este del cucurucho y este vamos a ver con todo nos da también lo que pasa es que hay varios tamaños de vehículo y el vehículo más grande es el que más material nos va a dar ¿vale? pero bueno de momento pues nos vamos apañando se va a cerrar la zona por una zona lejana por lo que estoy viendo a ver ni siquiera tengo un arma todavía ¿vale? así que me voy a ir a buscar armas por ahí porque como me encuentro algunos pues me van a dar y se va a acabar la partida muy pronto vamos aquí al edificio este vamos rápido a ver si encuentro algo aquí que valga la pena que no hay nada que no hay nada tú que pasa aquí que no hay nada vamos a ver por ahí a ver ese edificio de ahí que tengo a nivel 2 de construcción para subirte a nivel tienes que estar de ahí donde sale la vida que tenemos en verde pues justo abajo donde me pone nivel 2 ahora bueno ahora tengo a nivel 4 ya el próximo ya es el nivel de oro vamos a desencuentrar armas porque no tengo armas es importante tener algún arma por lo menos a ver a ver me encuentro por aquí muy pocas cosas muy pocas cosas me estoy encontrando se me está cerrando la zona mira un cofre me voy a encontrar un cofre aquí precisamente a ver que uy que vacío está esto si había un cofre pero ya está no hay nada más a ver aquí los materiales que me dan materiales y nos vamos a ir de aquí pero ya veis lo que nos dan por una pared nos dan un poco una pared esta a ver en el cofre esta que si hay algún arma que valga la pena porque con una escopeta no hay esto bueno yo creo que ya podemos ir hacia la zona porque aquí ya no hacemos nada se está cerrando se está cerrando esto a ver con lo que cogemos aquí yo quiero hacer la construcción de oro pero ya vamos a ver que más podemos coger por aquí mira la escalera esa tiene que ser metálica o sea que se me está cerrando la zona bueno ya está vámonos vámonos en el camión ese camión ese me voy vamos hacia allí corriendo y aprovecho para hacer un propulsor de refresco para avanzar más deprisa mientras por el camino vamos cogiendo material ya os habéis fijado que donde más nos dan es en los vehículos vale lo que pasa es que también no hace falta tener las armas o sea que si solo estamos cogiendo material al fin y al cabo si matamos a alguien es posible que tenga material y ya si tiene bastante material no hace falta que lo cojamos nosotros pero a ver esos contenedores tienen bastante material no tanto como los vehículos pero mira a ver ¿cuánto no están? tienen 120 cada caja de esta es bastante me voy a dar una caja aquí vamos vámonos voy a aprovechar para coger más material aquí bueno ya estoy casi con la construcción dorada a ver a ver la gasolina 60 80 75 80 100 bueno no está mal tampoco las vallas las vallas pero vamos a ir cogiendo material las vallas y bueno ya aquí ya los árboles las rocas voy a moverme rápido hacia allí que ya hay contenedor de tesor bien vamos a poner un material bueno ya tengo la construcción de oro ya lo puedo dar cuando quiera a la construcción de oro bueno ya tengo ahora más material ya para los propeles y para las trampas para llegar a uno me matará ya ves que no mataba a nadie todavía solo me he dedicado a coger material y esto es cogerlo tú mismo no sé si a lo mejor acabas con alguno que tenga más algo de material pues acumulan material también igualmente no pero vamos a ver si nos encontramos con alguno más otro contenedor un otro contenedor otro contenedor otro contenedor pero así voy a hacer con varios propeles de estos y mientras voy corriendo otro propeler a ver no veo con esto aquí en medio ¿eh? ¿hacén lo voy? bueno ahora voy a usar un propeler ah ah muero papeles bueno yo me centraba en lo que es la construcción pero no me he centrado en armas ni nada por el estilo y lo que se trata también es de acabar con los enemigos y las armas que tengo no son las mejores así que a ese encuentro armas sólo quedan 25 jugadores y yo no he matado a nadie todavía mira ahí hay una caja me aparece que están esperando tiros esto con las caras mira ahí hay uno a ver si lo mato, a ver si tengo otra suerte y lo mato vale vale bueno, ahora ya había un troco propeller de eso a ver si puedo hacerlo o cuánto material tenía ese pues te voy a hacer hasta el colmenio y todo y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, a ver! ¿Dónde hay algún por aquí? ¡Maldita, ya no me hace falta porque ya tengo mucho! ¡Gracias! 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 Bueno, voy a utilizar un propel en unas cerca hacia allí Bien, lo he visto Vale, uno menos Bueno, pero con cómo le estaba disparando este No puede ser que un disparo me haya matado, tío Bueno, pues ya habéis visto cómo conseguir las construcciones Bueno, pues esto es todo Espero que les haya gustado el gameplay de hoy Ya saben que le pueden dar un like al vídeo Suscribirse a mi canal para ver próximos vídeos de este juego De otros juegos, así como aplicaciones para smartphones y tablets Hasta luego